Yo diría que celebramos 40 años de la democracia, hecho que va a ocurrir el 30 de octubre de este año. Es un hito histórico, 40 años sin golpes militares, realmente en otros países más estables estos espacios de tiempo son más prolongados. Pero yo creo que inevitablemente cuando vamos a hablar de la democracia tenemos necesariamente que hablar de Raúl Alcantín. No podemos hablar de la democracia argentina sin referirnos a Raúl Alcantín. Así que yo diría que el grueso de esta charla va a ser historiar los hechos de la vida de Raúl que comienzan en Chascobús el 12 de marzo del año 1927, hijo de nieto de españoles, estudió Derecho en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y que ya en su juventud militaba políticamente dentro de la universidad, luego fue concejal, rápidamente vamos a hacer un paneo por todos sus cargos, fue concejal, fue diputado provincial, fue diputado nacional, fue senador y finalmente fue presidente de la República. Alcantín, la Argentina vivía tiempos dramáticos, la verdad que se caracterizaba precisamente a la Argentina por su inestabilidad política. Arrancamos en el año 45, desde el año 30 al año 45 comienza el periodo de los golpes militares. En lo personal, con paréntesis, y tengo una opinión que creo que los hechos han demostrado. La decantencia argentina comienza en 1930 con el golpe de Urigudu al presidente Hipólito Urigoyen, un presidente democrático, cotemporalista, que tenía, bueno, en su segundo mandato por el interreño de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue uno de los mejores presidentes que tuvo la República Argentina y que presidió un momento de esplendor de Argentina, este proceso democrático se interrumpa justamente con el golpe de Urigoyen y vienen los 15 años de golpes sucesivos militares, que bueno, en el año 45 Perón es elegido presidente, obviamente en su segundo mandato, su segundo mandato es interrumpido por una revolución libertadora y bueno, y siempre la economía fue un factor que influyó en todos los actos de la política, porque la verdad que la economía debe ser gestionada políticamente, pero también la economía tiene sus reglas que los políticos no pueden ignorar. El padre de la economía moderna, Don Magnus, dijo, los políticos pueden hacer lo que quieran con la economía, con lo que no pueden abstraerse es de la consecuencia de sus actos sobre la economía. La economía tiene manuales de cumplimiento obligatorio, si bien es una ciencia social, que no es exacta, pero hay principios que deben ser respetados. Volviendo a Alfonsín, llegamos al Perón, se va al exilio, tarda 17 años de volver, vuelve, en tercero de acuerdo con el presidente del facto de la luce, se llevan a cabo elecciones en las que es elegido Cámpora, que era uno de los factotum de Perón, inmediatamente elegido Cámpora empieza a aparecer las leyendas, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora descubre un postado que traía medio oculto, que era una misión medio izquierdizante de la política, y de hecho el día que asume libera a todos los presos políticos, entre los cuales en el acto de liberación, pusieron un montón de asesinos y criminales, aprovechando la apertura de las cárceles. Y bueno, Perón regresa a la Argentina y se convocan a nuevas elecciones, y Perón se presenta acompañado de su esposa, él como candidato a presidente, y Isabel Martínez de Perón como vicepresidente. Y el gobierno de Perón le dura poco, porque Perón enferma y muere. En el interés está la hora del pueblo, la reconciliación con Ricardo Batrín, al que Perón había puesto preso cuando era diputado nacional. Mueve Perón y Isabel Martínez queda a cargo de la presidencia. Un hecho que probablemente Perón no lo había imaginado como posible, la señora Martínez carecía los atributos para ser presidente de la República. Su origen, sin desmerecer a los artistas, ella era una artista que Perón conoce en Panamá, en su gira, Perón en el exilio va al Paraguay, de Paraguay va a Venezuela, de Venezuela va a Panamá, y de Panamá va a España. En el interés conoce a esta joven, por la que termina casándose. En el interés en la Argentina, ya había toda una conmoción política interna, de desorden político, aparecían algunas organizaciones contrarias al orden y a la ley, que califiquemos las de guerrilleras, que empezaron con los secuestros, con los atentados, iban creciendo en ese proceso. Realmente la Argentina estaba entrando en un espacio de guerra interna tremendo y aparece dentro del gobierno de Isabel Perón una figura que había sido una especie de mayordomo de Perón en Madrid, que era un ex cabo de la policía, José López Rega, que inmediatamente de llegar al poder asciende vertiginosamente y se transforma en comisario con el grado máximo. Y aparece un movimiento subverticio que es la AAA, la alianza imperialista argentina, que sería la contrapartida de estos movimientos guerrilleros de izquierda. Y evidentemente, el escenario no era sustentable, huían los empresarios extranjeros porque estaban amenazados de muerte, había atentado con bombas, acuerdos, asesinatos. Y la propia presidenta firma un decreto en cuyo texto aparece la palabra exterminio. Esa palabra pareciera que abre la puerta a los militares para tomar la decisión una vez que se produce el golpe del 24 de marzo del 76, en la que la Junta de Militar se hace cargo del gobierno. Recordemos que a la señora la engañaron, le dijeron que había problemas en la Avenida del Libertador, que tenía que ir el helicóptero a su residencia, y el helicóptero que llevaba a la residencia la llevó a... creo que la llevó a la isla Martín García, la verdad que ese primer destino de ella no lo recuerdo. Pero terminó en la residencia, en la Patagonia, donde estuvo cuatro años presa. Luego la liberaron y se fue a España. El gobierno militar, decidido a aniquilar, conforme a los datos de la presidenta, crea, genera y comienza el periodo más negro de la historia contemporánea argentina, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas. Da lugar a nacimiento de lo que se denominó el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas tomaron supremacía en las decisiones sobre las otras fuerzas militares, como la Prefectura, la Policía, la Gendarmería, y realmente ocurrieron cosas espantosas en todo sentido. Tenía como contrapartida la resistencia de los grupos armados, que también llevaban a cabo atentados, asesinatos. Eso duró desde el 76 hasta el 83. En el Interim, la Junta Militar disfrutó de la obtención del título del Mundial de Fútbol del año 78, que lo celebraron como propio. Y después, la situación económica siguió deteriorándose, cada vez estaba peor. y en una decisión que la historia todavía no ha definido, se produce, por decisión del presidente de la Junta Militar Galtieri, la invasión a las Islas Malvinas. La invasión a las Islas Malvinas, que culmina con la rendición argentina, la muerte de más de 600 argentinos, entre marinos y jóvenes soldados. Y comienza también ahí el requebrajamiento del gobierno de la Junta Militar. Había mucha presión externa sobre el tema de las desapariciones. Y ahí aparece Alfonsín. Durante el periodo del gobierno militar, Alfonsín arriesga su vida, porque realmente había que apegarla para presentar a Bias Corpus en búsqueda de algunos desaparecidos. Porque Videla había dicho que aparece la figura de desaparecido, ¿no? Videla crea eso, que si no está, no existe. Es alguien que desapareció. Realmente, en la fantasía, desapareció porque los tiraban al mar desde un avión, o los mataban impunemente en cualquier basural y que se hacía desaparecer. Bueno, y Alfonsín se juega la vida, crea la Comisión Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. En ese periodo, ya de por ahí, en ese momento, le empieza a aparecer la figura de Alfonsín como un estadista que defiende la ley y los derechos de la gente. Y finalmente, Vidione, antes había dicho Galtieri, que las urnas están bien guardadas porque evidentemente no pensaban, pensaba ese gobierno invitado vaya a saber eternizarse cuánto tiempo. Alfonsín responde a esa frase de Galtieri, pues empiecen a pasar un plumero, dice Alfonsín. Y bueno, la economía no los ayudaba, la economía iba a pique, la inflación comenzaba a acelerarse. Y finalmente, el presidente Vidione, presidente de la Junta Militar también, llama a elecciones. El Interim se autoamnistía mediante un decreto que firman los propios miembros de la Junta, liberándose de responsabilidades de todas las atrocidades que habían ocurrido a lo largo de los años de la dictadura militar. Y Alfonsín comienza a recorrer la Argentina, una Argentina dolida, una Argentina quebrada, una Argentina gusteada, una Argentina sin esperanzas. Alfonsín comienza a recorrer la Argentina llevando un mensaje de esperanza, un mensaje hasta de alegría, porque hablaba en un tiempo nuevo que iba a venir con el respeto a las instituciones, con el respeto a la Constitución. Y lo que parecía casi improbable, hasta la fecha el peronismo nunca había perdido una nación, algo que parecía improbable fue cubriendo la geografía nacional, a todos los lugares donde iba Alfonsín, terminaba sus discursos con lo que él llamaba el rezo laico, que era recitar el preámbulo de la Constitución argentina. Y en esa Argentina, que había visto desaparecer la Constitución en manos del proceso, eso adquiría un valor tremendo. Llega el cierre de campaña en la avenida 9 de julio, se reúnen un millón de personas, se reúnen a celebrar esa proclamación, ese trado al optimismo y la esperanza que hace Alfonsín, que culmina su discurso recitando precisamente el preámbulo de la Constitución. Y pocos días después, no sé si dos o tres días después, en el mismo escenario, el Partido Peronista celebra su cierre de campaña con la candidatura de Ítalo Rudel como presidente y nuestro chaqueño, Leolindo Felipe Vittel como vicepresidente. Y en el escenario, como culminación del acto, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, quema un ataúd con los colores de la bandera de la Unión Cívica Radical. Todo el mundo le adjudica a ese acto demencial. Una Argentina que venía de la sangre, el candidato a gobernador de la provincia más importante, hiciera un acto de ese tipo, realmente. La juventud radical decía somos la vida y ellos decían somos la furia. Bueno, la Argentina no quería más furia, la Argentina quería la vida, la vida que ofrecía el discurso de Alfonsín. Y entonces Alfonsín, en esas elecciones históricas del 31 de octubre del 83, le gana el peronismo, que pierde su primera elección, saca el 51% de los votos, el 40% lo saca el peronismo y comenzamos esa nueva etapa que ininterrumpidamente hemos disfrutado a partir del 10 de diciembre del 83 a la fecha. El gobierno de Alfonsín que llega con esa carga de esperanzas y de sueños, se encuentra de golpe con que el partido militar seguía con todo su poderío, no habían perdido ninguna posición, no habían perdido de ningún arma y en un acto que creo que lo pone en la historia definitivamente de Alfonsín, anuncia el envío de las juntas militares a un proceso judicial. Pero no llevado a cabo por los militares, sino llevado a cabo por civiles, por la comisión que juzga a esta, una comisión que se crea en el profeso para juzgar a los militares y genera un hecho inédito. Después de los juicios de Nuremberg, finalizada la Segunda Guerra Mundial, nunca había habido un juicio de esta magnitud, de este volumen y que enjuiciara a la cúpula de quienes durante casi ocho años habían gobernado a la República a su libre placer. El juicio de Nuremberg era un juicio con los que se juiciaban a los derrotados, a los nazis, que ya estaban en fuga y estaban en una situación obviamente de completa desventaja. y vos lo habías dicho, el partido militar en ese momento tenía el absoluto poder aún y podía volver a desestabilizar al gobierno democrático sin ningún inconveniente porque estaba todo todavía sostenido, los servicios de inteligencia de la dictadura, muchos de los integrantes del Poder Judicial eran miembros que habían estado por la dictadura y habían entrado por la dictadura. Es decir, sí, yo creo que los juicios de Nuremberg han tenido una repercusión internacional pero ni siquiera se puede comparar con la decisión valiente de un Alfonso que toma esa decisión de enjuiciarlos y que además de enjuiciarlos no tiene el acompañamiento luego de esa comisión del partido más importante que era en la oposición. Eso también hay que decir. Bueno, Alfonsín, hay un hecho poco conocido, Alfonsín cuando asume como presidente lo ofrece a Italo Luder formar parte de la Corte Suprema de Justicia y Italo Luder no acepta. Volviendo un poco más atrás y antes de que ocurriera el golpe, Balvin anunció esa frase siempre hay esperanza cinco minutos antes de la muerte. Había unas lecciones que iban a llegar en un tiempo no muy lejano y que probablemente podían darle otra perspectiva al problema que estaba viviendo Argentina con la guerrilla y con la extrema derecha y bueno, se le ofrece a Luder hacer un juicio de residencia contra la presidenta y Luder dice que él nunca iría contra alguien que le debe el asistido pero esto como un dato anecdótico. Alfonsín crea en simultáneo con el juicio a las juntas crea la CONADEP que era la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas otro acto de coraje preside la Comisión de Ernesto Sábato y recoge a lo largo de cuatro meses de recibir declaraciones testimonios visitar lugares le presenta el informe final de la CONADEP en la que se constata la muerte y desaparición de alrededor de nueve mil ciudadanos argentinos ese informe de la CONADEP más acá en tiempo el presidente Néstor Kirchner tiene el tupé de modificar el prólogo del libro de la CONADEP la verdad que a falta de respeto sin límite sí por ahí está bueno el prólogo que lo escribe Ernesto Sábato es un prólogo en el que se habla de la teoría de los dos demonios que es la teoría que ellos quieren disputar que no hay dos demonios sino que hay uno solo y más allá de lo que había ahí denunciado de los dos demonios desaparecidos tampoco hay una forma exacta son las que pudo recoger la CONADEP pero yo creo que con uno era necesario ese juiciamiento y acá estamos entrando en el territorio de lo político porque ahí es el momento en que lo que yo te decía es Alfonsín va a tomar esas dos decisiones y la la comisión de sobre la CONADEP no va a estar integrada por ningún miembro del partido opositor porque se levantan las banderas de los derechos humanos permanentemente ahora de un sector que en ese tiempo donde verdaderamente los derechos humanos no habían sido lamentablemente avasallados no levantaron ninguna bandera ni acompañaron en algún momento la decisión de Alfonsín bueno no sé de qué tiempo disponemos Eduardo bueno en diez minutos voy a tratar de cerrar el gobierno de Alfonsín Alfonsín padece tres intentonas militares a lo largo de su gobierno dos de ellas encabezadas por Aldo Rico que reclamaban en contra de este juiciamiento de las juntas y porque después hacia abajo seguían cayendo responsabilidades sobre los que habían participado en estos actos en uno de ellos el famoso episodio de la Semana Santa que Alfonsín tiene el coraje de ir solo lo acompañó Cafiero la verdad que Cafiero tiene una participación importante porque en ese caso sí representaba al partido peronista va hasta Campo de Mayo donde estaba atrincherado Rico habla con él se ve que algún tipo de contemplación de alternativa a las demandas de Rico escucha porque regresa a la Plaza de Mayo que estaba cubierta la gente no se había ido él anuncia desde el balcón que va a ir a hablar con los sublevados y le pide a la gente que los esperen y la gente espera varias horas en Plaza de Mayo y Alfonsín regresa y dice su famosa frase ¿no? Felices Bajo a la Casa de Mayo un momento histórico que hay que remarcar la presencia del pueblo en las calles toda esa masividad que nunca tampoco era común porque ante cualquier inestabilidad política todos los golpes de Estado que se sucedieron desde el 30 hasta 1976 contaron si no por el apoyo con la completa apatía de la comunidad en general de la ciudadanía que veía como un testigo nada más esta esta sucesión de de golpes de Estado y en este momento no en este momento en el que estamos hablando de mayo de 1987 abril abril-mayo de 1987 la gente sale a la calle hay como decían millones millones de personas en Plaza de Mayo pero también en el mismo campo de Mayo había gente que iba a insultarlos a esto que adquieren después el nombre de Carapitadas en todas las plazas del país había habido concentraciones ciudadanas bueno después tiene el tercer intenso ahí está Mohamed Ali Seyneldin un militar que había estado en las Malvinas era otra la queja de Seyneldin pero bueno Alfoncín las tuvo que enfrentar en el interil la economía seguía desmadrándose Alfoncín asumió con una deuda de 45 mil millones de dólares tenía la inflación una presencia tremenda tremenda en la vida cotidiana de la gente y es así que a mitad de camino con Vital Subwill elaboran el plan austral ustedes recordarán el billete de austral el billete de austral que es un austral el plan austral tiene éxito al principio logra abatir la inflación pero los problemas estructurales no desaparecen siguen creciendo a la Argentina dejan de prestarle los quienes le prestaban desde el exterior en ese sentido tiene mucho que ver el que fue después ministro de Menem Cavallo que recorría el mundo diciendo que no le prestaran más dinero al gobierno de Alfoncín porque era un gobierno que iba a terminar Alfoncín pretendió también entre las primeras medidas llevar a cabo una reforma laboral con el ministro Munchi algunos le disputan a Alfoncín que la inició mandó ese proyecto al congreso sin haber hablado con los popes de los gremios con lo cual los gremialistas encontraron que la cámara de diputados había aprobado un proyecto de ley que para ellos iba en contra de sus intereses y en el senado por un voto no es aprobada la reforma laboral de Alfoncín el plan austral se cae la inflación comienza a avanzar en una jugada que también puede ser que la historia tal vez ya lo haya calificado tal vez fue un error de Alfoncín lo pone de ministro de trabajo a un notorio sindicalista al derete y todo el mundo se escandaliza porque el derete es peronista pone al zorro en el gatinero no anduvo bien el experimento la inflación siguió avanzando mientras tanto Alfoncín siguió defendiendo a baja tabla los derechos humanos del respeto a la constitución nadie puede decir nada en contra del gobierno de Alfoncín que todos los días tenía una bomba que le estallaba entre los pies recuerden ustedes que soportó 13 paros generales de la CGT en ese momento comandada por Ubaldini 13 paros en los que realmente el país se paralizaba porque la presencia y la fuerza del idealismo organizado tenía mucho poder y bueno finalmente la inflación hace su estallido vuela por el aire la tasa de inflación se convierte los precios ya no cambiaban por semana cambiaban por día en algunos casos cambiaban por hora y viene la selección hay una interna en el peronismo entre Menem y Duarte perdón Menem y Cafiero gana Menem elegido presidente Menem y Alfoncín con mucho sentimiento patriótico creo renuncia seis meses antes de que culmine su mandato y entrega el gobierno a Menem realmente comprobó que ya no tenía la fuerza política para alterar las reglas de la economía y bueno y ahí comienza otra historia en la Argentina con el gobierno de don Saúl Menem bueno muchas gracias Gerardo has hecho un creo que un panío muy lindo de esa época que estamos recordando que quisimos valorar que no quisimos dejar pasar estamos por celebrar cuatro décadas ininterrumpidas de democracia y hacerlo con un ex intendente con un diputado nacional es algo muy muchas gracias por tu participación muchas gracias por tu apertura para ser parte de esta feria y bueno el agradecimiento mire y todos nosotros por este aplauso antes de terminar para algunos evidentemente de los que están presentes otros tal vez ni habían nacido los que están acá un recuerdo personal recuerdo quien estaba delante mío y quien estaba atrás mío el día que fuimos a votar después de la noche oscura gracias gracias